Coney Island Los años 50 La playa, el paseo marítimo Trabajo aquí, en el puesto 7 A escena, Carolina Perdone, ¿sabes si Ginny está por aquí? Soy yo La hija de Humpty ¿Eres su mujer? Se llevará una buena sorpresa Estoy marcada Me van a matar ¿Eso te pasa por casarte con un gángster? Necesito un trajo No Humpty, no metas nada ¡No necesito! ¡Me cago en el traje! Disculpen, no puede estar aquí Se esperan tormentas eléctricas Bueno, con un marido que se ha hecho rico Poniendo zapatos de cemento a la gente Es normal que no hayas lavado un plato A tu hembra ya no le gusta venir a pescar, Humpty Fingió que le gustaba Para que mordiera el anzuelo Y mordí el anzuelo ¿Sabes qué? Es una mujer marcada ¿No debería irse? Podría desenterrar muchos cadáveres ¿Te ha besado? ¿Por qué te acaloras tanto? Pienso encontrarla Me palpita la cabeza Todo se está viniendo abajo Te veo muy rara Pero cuando se trata del amor resultamos ser nuestro peor enemigo Sé perfectamente lo que has hecho ¿No crees que estás siendo un poco melodramático? ¿Por qué no crees que estás siendo un poco peligro? ¡Nos podras! Tiene la atención ¡Nos podras! ¡Nos podras! ¡Nos podras! ¡Nos podras!